¡Hey! ¿Qué tal lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel's Future Fight Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el Tier 3 de Apocatepelt Así que si quieres saber qué tal está el Tier 3 de Apocalypse, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡DRAGO! Vamos a comenzar con Apocalypse, con su uniforme Ya en el canal hicimos dos videos dedicados a Apocalypse con uniforme y sin uniforme Y este video meramente es para probar el uniforme Entonces, muchas gracias a Brian, gracias por prestarnos la cuenta para poder hacer la review del Tier 3 Y pues la verdad, después de haber visto lo que vimos el video pasado de la compartida de sin uniforme a con uniforme Que si no lo han visto, realmente recomiendo que vayan a verlo Es que este es un nuevo personaje Completamente nuevo personaje Y aquí vamos a ver cuánto daño realmente gana con el Tier 3 Si vale mucho la pena O es más bien un personaje que está enfocado para otro tipo de modo de juego Entonces, pues aquí vamos a saber qué es lo que va a pasar Entonces, se hizo 35 segundos en la misión de Odín Bastante buen tiempo Y pues vamos a la siguiente prueba Ok, estamos de regreso Apocalypse contra el Chico Calditos Vamos a ver la defensa La defensa siempre es muy importante Vean nada más No le hizo nada de daño Aparte de tener control mental Y aparte de tener regeneración Apocalypse de verdad Ya vieron que con dos habilidades Mato a Thanos Es que es increíble este nuevo uniforme Realmente era lo que necesitaba Apocalypse Para resurgir De entre los peores Tier 2 nativos que existían Y bueno, estamos de regreso Apocalypse Tier 2 Debo decir Tier Tier 2 Contra Faucesillas Fase 40 Entonces, pues vamos a ver qué tal está ¿No? Ya en la review que le hicimos el otro día Nos dimos cuenta de que en realidad está bastante chetado Y pues yo no sé por qué hice esto Si mi secuencia de uso es diferente Yo empiezo con la 5 Y cuando sale el gigantón Usamos la 4 para meter luego control mental Y que puedas terminar el golpe Y pues esa vendría siendo la secuencia que yo utilizo Es 5, 4, 3 y 2 La 1, la verdad sigue siendo una habilidad muy, muy, muy chafita Que bien, podríamos cancelarla rápidamente Y es como si nunca hubiera pasado nada Pero, pues la verdad es que este Apocalypse Se la rifa Aparte que la habilidad número 3 A pesar de que ya pasó lo suyo Sigue haciendo daño Entonces me gusta La verdad es que Apocalypse con un CTP de energía Ha de brillar bastante La verdad es que es un muy buen personaje Y es tan nice, eh La verdad, ahorita sí Les recomiendo Que si tenían pensado subirlo Eh, vale la pena Siempre y cuando Compren el uniforme Así es Siempre y cuando compren el uniforme Y aquí vamos terminando 3 minutos 55 Un minuto con 5 segundos Para cambiar de fase En una fase 40 Sin strikers Y sin un liderazgo Chetado Y bueno, vamos a enseñarles la cuenta Por si alguno de ustedes no la conocía Creo que ya había hecho alguna review en esta cuenta Creo No me acuerdo Eh, tenemos por aquí 45 de todos los ataques 26 de recarga 35 de ataque de energía O sea que el Apocalypse Aquí está Tremendamente roto Muy buenos cromos Este cromo Este cromo Y el de Spider-Man Premium Creo que son los mejores Premium Que hay en el juego Y este le salió en 7 Pfff Está Bastante nice Les voy a enseñar La equipación Que tenemos Con Apocalypse En esta cuenta 38.041 De ataque de energía Puesto 1176 Tenemos la velocidad de ataque Ignorar defensa Y la recarga Al máximo Tenemos por aquí Aumento en todas las defensas Aumento el 4% La clase superhéroe Y tenemos por aquí Aumenta la velocidad de movimiento En 3% Tenemos todo el equipo En 25 Como debe de ser Vemos que tiene Varias bendiciones Odín Ataque con penetración Ataque con recarga Y ataque con índice crítico Aquí tenemos Ataque con recarga Ataque con daño crítico Ataque con índice crítico Ataque con ataque Ataque con recarga Ataque con daño crítico Ataque con índice crítico Y ataque Esta no era Yo no sé de dónde Consiguen tantas bendiciones Pero qué bueno Tenemos todas las habilidades El más 6 como debe de ser Se fijan Todas las habilidades Cambiadas fueron ahora Daño mental Por eso es que es tan Buen personaje Contra fauces Tenemos por aquí Puesto tipo 4 De hecho casi puede subir a 5 Tenemos aquí Fuerza de Hulk Que habría dado Todos los hisos despertados Tenemos por aquí El uniforme en heroico Tenemos por aquí El uniforme de cristal Nos lo piden Traje cristal Traje real De los inhumanos Vengadores Infinity Guard de Doctor Strange El uniforme de Antman Digo de la avispa De Alman and the Wasp Y nos pide el uniforme De Rocket Traje en equipo Tenemos el efecto 35% probabilidad De penetrar Con efecto de inmunidad mental Penetración defensa Y aumenta el efecto De la habilidad Armadura celestial Bueno Las habilidades Ya las vemos Más a detalle En los demás videos Tenemos la cereza El pastel Un CTP de ira Bastante Bastante Pero bastante fresco Y ahora si Ha llegado El momento De invocar Al nuevo Apocalypse Va a llegar El Armageddon Y se viene Estos son los materiales Que nos piden Libros de combate Y vamos a darle duro Al Almen Druko Venga 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 Chaval La animación Está bastante fresca La animación Ya la habíamos visto Pero está muy buena Y abre los ojos Está nice Está nice Bien Bien Apocalypse Tier 3 Bastante bueno Vamos a compartirlo Por la alianza Porque luego No lo comparto Y tenemos por aquí Que gana 6000 de ataque físico 13000 de ataque De energía Y 24000 de vida O sea Tiene un total De 51000 De ataque De energía Es bastante Pero Es un Es un chingo Wey Y tenemos Armageddon El tier 3 La aplicación A los enemigos Paralización Aturdimiento Infligir Daño De quemadura Y a nosotros Nos da 80% De probabilidad De perforar Con superarmaduras Inmunidades Invencibles Nos da Invencible Por 7 segundos Aumenta el daño El 100% Y el daño Mental Incrementa El 180% Entonces pues si Ese es el tier 3 No se lee Tan Pero tan OP Pero vamos a probarlo A ver que se coge El moco Y ya estamos De regreso Apocalypse Tier 3 Oh si Nena Vamos a ver Que tal está El nuevo Ataque del tier 3 Que la verdad Yo espero Que sea Bastante nice Aquí perdió Bastante el tiempo Por dejar A un Huerfanito Atrás Así que pues bueno Vamos a ver Que tal está La habilidad Número 3 Funciona Excelente Para historia Avanza muchísimo Y hace muy buen Daño en área La habilidad Número 4 También abarca Bastante daño en área Ya utilizó la habilidad Del tier 3 No me di ni cuenta Porque tenemos Las animaciones Del tier 3 Apagado Que fail mi vida De modo Pero BOOM Literalmente Fue Violado Odín De una manera Bastante brutal Diría yo Me atrevería a decir Que fue algo Bastante brutal 31 segundos Creo que no hubo Mucha diferencia Porque dejó Al huerfanito No me acuerdo Cuanto fue realmente Pero fue muy parecido Si no es que Salcó este Dos segundos Menos Según yo recuerdo Se había hecho Atanos en Seis segundos Creo Vamos a ver Si aquí hay diferencia Vamos a ver Si hay diferencia O es lo mismo Uy no se le activó El CTP No se le activó El CTP Amigos Por eso se tardó más No se le activó El CTP Al compa Ay no Amigos No se le activó El CTP Nueve segundos Fue por eso Porque no se le activó El CTP Esto es Bastante gracioso Y bueno Ya estamos de regreso Vamos a probar Apocalypse En Tier 3 Vamos a ver Que tal está Y pues bueno Voy a empezar Como empecé En el video pasado Que según yo Utilicé Primero la habilidad Número 4 Y enseguida Cambiamos a la Número 5 Esto es más que nada Para dejarlo quietecito A nuestro amigo Fawces Que ya saben Que luego se le antoja Ha pasado 10 segundos Y ya estamos En la primera fase De desaparición Del personaje O sea Han pasado 10 segundos Uy Lo hubiera metido Ahí en trampa Se me fue mi el pedo Pasaron 10 segundos 10 segundos Le bastaron Para literalmente Mandarlo A besar la lona 10 segundos 10 segundos Es que 10 segundos Es súper poquito Y no sé Por qué No usó el tier 3 Si sí lo piqué Todos vieron Cuando le di Click Ok Si tenemos Menos Menos de 50 segundos Para hacer el cambio De fase Entonces está bien Si ganó Otra vez Me esquivo el ataque Si ganó bastante Si ganó bastante Y ahora sí Vamos a ver Cuanto daño Es el tier 3 Es algo lento El tier 3 No hace un daño Como que El que yo me fuera A pensar Aún teniendo El CTP Directivo Como que El daño En sí No es tanto Del tier O sea De la habilidad Del tier 3 Más sin embargo Es más útil Que la habilidad De Iron Man Déjenme Eso lo teníamos Que decir Uy Utilicé la habilidad En equipo Eso lo teníamos Que decir Porque la habilidad Del tier 3 De Iron Man No sirve Y a qué viene en cuenta El tier 3 De Iron Man Aquí Pues la verdad En nada Pero quería dejarlo Claro Porque también siento Que no hizo Tan buen daño Aquí el tier 3 Como igual Pasa en otros Tier 3 Pero aún así El personaje Está bastante bueno Me gusta Y pues bueno Aquí vamos dejando Este video Nuevamente Muchísimas gracias Gracias Brian Por dejarnos probar Al apocalipsis En tier 3 En tu cuenta Y pues nada más Que comentarles Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Sobre todo por Instagram Ayúdenme a crecer Ahí los seguidores Para que luego me den Este beneficios En mi Instagram Que puede ser Compartir los videos De una manera más fácil Con todos ustedes Y pues nada Me despido Muchísimas gracias A todos Si llegaron hasta acá Dejen a Popocatepel En los comentarios Sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Y si dejas tu like En este momento El día de mañana Vas a conseguir Fragmentos De cubo cósmico Ahora si Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión